Durante los últimos días fue nombrado un nuevo comandante para el Distrito de Policía, Sonson. Se trata del Teniente Coronel Ricardo Espinel Campos, quien venía desempeñándose como Jefe Administrativo y Financiero del Departamento de Policía Tolima. Muy amañado con la población, con la arquitectura, una población muy colonial, muy sana. Realmente he visto mucha colaboración de parte de la ciudadanía, mucha organización de las autoridades municipales. Mi misión aquí es conservar la seguridad, la seguridad tanto rural como urbana. Voy a manejar articuladamente esfuerzos con la alcaldía municipal y con las fuerzas militares acantonadas aquí en este municipio. Dentro de las prioridades del nuevo comandante del Distrito de Policía, Sonson, se encuentra el seguir combatiendo el microtráfico y la minería ilegal, dos de los grandes flagelos que vienen afectando esta zona del departamento. Tenemos inconvenientes rurales que son tratados en coordinación con el Ejército, como es muchos grupos que están intentando iniciar la minería ilegal, que los vamos a combatir, ya estamos articulando. Igualmente tenemos el problema que es a nivel nacional de todos los municipios, el microtráfico y el consumo de estupefacientes. Nosotros, mediante Policía Judicial, hicimos o se ha hecho una labor fundamental en la captura de estos desprendedores y hemos tratado y seguiremos tratando de combatirlos. E igualmente espero y aspiro y trataré de lograrlo, de hacer algún tipo de programa articulado con la alcaldía para lograr por lo menos disminuir el consumo de estupefacientes en esta comunidad. Igualmente quiero recordarle a los señores dueños de casas donde despienden estupefacientes que pueden perder su hogar. Esa casa que tienen la pueden perder con un problema jurídico que es la expropiación. El Teniente Coronel Ricardo Espinel también se refirió a las condiciones que en el tema de personal equipamiento se encuentra el Distrito de Policía Sonzón. Yo vengo de una unidad operativa como es el Tolima y encontramos municipios con 10, 5, 6 policías. Encuentro la fortuna de que todos mis municipios del Distrito tienen más de esa cantidad de policías. Eso es realmente algo que me alegra. Medios, como toda unidad policial, tenemos lo suficiente pero hace falta. Hace falta, siempre nada es suficiente pero con lo que tenemos trabajamos y tratemos de hacer la mejor labor. Eso sí le solicito a la comunidad sonzoneña que cualquier situación denuncie. Que nosotros sin la denuncia no podemos hacer ningún operativo en contra de ningún flagelo que se presente porque necesitamos judicializar a estos flagelos delincuenciales en la comunidad. El Teniente Coronel Ricardo Espinel Campos llega en reemplazo del Teniente Ricardo Cruz Márquez quien pasa a ser el nuevo comandante de la Estación de Policía Sonzón.